¡Hola mis amores! No sé si a ustedes les ha pasado que siendo rosaditas comprar una base amarilla o siendo amarillitas comprar una base rosada y ya no saben qué hacer con eso porque no les pega para nada con su subtono de piel Pues el día de hoy les voy a enseñar cómo cambiar el subtono de su base sin necesidad de cambiar de base ni de hacer cosas súper raras Así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y mis amores, este truco para cambiar el subtono de la base me lo dio Pascerna, una maquilladora súper 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 mega pro Así que si ustedes no la siguen, las invito a que la sigan, les voy a dejar el link de su canal en la cajita de descripción porque tiene muy buenos tips Pero ella me dijo que las bases con subtono rosadito, como por ejemplo esta que tengo acá que es de la marca Tiza que es de mi color en términos como de claridad, por decirlo así, pero es súper rosada las podía cambiar con una sombra amarilla Y yo me quedé como, ¿what? Y entonces lo que hay que hacer es sellar con una brocha grandotota como normalmente ustedes lo harían con el polvo que siempre usan, el polvito translúcido, casualongo, casualongo y después agarrar la sombrita amarilla, esta es una sombra de SP Pro y van a tomar con la brochita esa sombra amarilla en muy poquita cantidad si ustedes son de piel clarita y en mayor cantidad si ustedes son de piel morena y la van a distribuir por todo el rostro haciendo movimientos circulares para que se combine muy bien con su piel Y eso es todo lo que tienen que hacer para cambiarle el subtono a la base ¿Lo pueden creer? Realmente yo no me lo podía creer porque pensé que esa base ya no la podía volver a usar pero ahorita la tengo puesta y me pega perfecto, perfecto, perfecto Se ve mi piel del rostro igual a mi piel del cuello, igual a mi piel del cuerpo porque soy súper, súper amarillita Y si ustedes son rosaditas y compraron una base de subtono amarillo una sombra rosada va a ser exactamente lo mismo por ustedes Compran una sombra rosadita, esta de aquí es de Mireli Y lo que van a hacer es untar su brochita después de haber sellado y hacer movimientos circulares en su rostro Y eso es todo, ese es todo el tip Espero de verdad que les haya servido Y con este video terminamos el reto de los 31 días de octubre que para mi fueron 30 días de octubre porque el 29, creo que fue el 29 o el 28 Les fallé y no pude subir video Pero bueno, subí 30 videos este mes Fue súper loco Les agradezco muchísimo a todas mis empanaditas hermosas que me apoyaron A todas las que llegaron nuevas, bienvenidas a este canal Y como yo sé que se acostumbraron a verme muy, 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 muy seguido Voy a tratar de hacer dos videos a la semana Así que estén pendientes de este canal porque vamos a tener dos videitos a la semana y ojalá pueda hacer un en vivo cada mes de pronto para charlar, echar chismecito y así con ustedes porque me encanta tener contacto más directo con ustedes Me encantan los en vivos, la verdad Y eso es todo por el video de hoy Recuerden que las amo con todo mi corazón Y nos vemos en el siguiente video ¡Chao!